¡Ahhh! 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 Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur ¡Ahhh! 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 Tu sincera palabra te restable No permitía ni desear la batalla Echándose la hierba ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estaba explorando Hacia el sur ¡Ahhh! 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 ¡Abramos! ¡Chau! ¡Está siempre hábiles! ¡Chau!